¡Adiós! Los días que son tan grises, un lienzo de mil colores quiero pintar, los días en los que solo encuentro derrotar, los guardo para aprender en mi cabina, que todo tiene remedio, al fin y al cabo mañana ya no dirá, yo quiero cantar. Tan andro, tan andro, que pueda callar, el ruido de la tristeza y de la soledad, tan fuerte, tan fuerte, que pueda sentir, que tengo encendida la circuncidad de vivir. Los días que sin razón me siento tan solo, me abrazo a la melodía de una canción. Los días que son tan silencio, la música y paz de todo en mi corazón, yo quiero cantar, tan andro, tan andro, que pueda callar, el ruido de la tristeza y de la soledad. Tan andro, tan andro, tan andro, que pueda sentir, que tengo encendida la circuncidad de vivir. Que ya está bien de lamentar, que ya está bien de lamentar, que ya está bien de lamentar, mira pa'lante y no pa' allá, y siente que estamos vivos, mañana ya Dios dirá. Tan andro, tan andro, tan andro, que pueda callar, el ruido de la tristeza y de la soledad, tan fuerte, tan fuerte, que pueda sentir, que tengo encendida la circuncidad de vivir. Yo quiero cantar. Yo quiero cantar. Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Muchas gracias.